Sí, gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué valoración hace de la gestión política de la Junta en esta vuelta al colegio? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Sí, señoría, pues como decía hace unos instantes, tanto al señor Pablos, a la señora Villar, es la tercera pregunta que en esta tarde me hacen sobre la misma cuestión. Creo que la valoración de la gestión política realizada para garantizar, vamos a decir, ese derecho fundamental a la educación, ese inicio de curso en su conjunto ha sido positiva. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señora consejera, es que escuchando su respuesta solamente puedo decir, ustedes nos mean y dicen que llueve. Su alocución constituye el ejemplo paradigmático de lo que es el modus operandi del Partido Popular y de Ciudadanos. Negar la evidencia e intentar refutar la realidad sin ningún tipo de argumentación, más allá, eso sí, de poner de manifiesto un rostro pétreo y un cuajo sin parangón. La vuelta al colegio ha sido un caos absoluto y total. Ha sido un sin Dios y lo ha sido por su desidia, por su inacción y por su indolencia. Porque ustedes llevan en Bavia desde el pasado mes de marzo. Y mire, señora consejera, Bavia es una comarca maravillosa, pero cuando alguien tiene responsabilidades de gobierno, como es su caso, no se puede estar de forma permanente refocilándose en su abulia, ociosa y de brazos cruzados, además en una actitud displicente sin hacer caso absolutamente a nadie. Nosotros les hemos hecho varias recomendaciones y múltiples propuestas que no han atendido en ningún momento. Y precisamente por eso la vuelta al cole ha sido un auténtico desastre. Es algo que nosotros ya veníamos augurando. Ustedes han intentado maquillar a última hora su falta de previsión y eso se ha provocado, se ha traducido en una improvisación total, dejando a los pies de los caballos, al personal docente y a los equipos directivos que han tenido que tomar medidas que ni siquiera han podido cumplir, como por ejemplo el desdoble en muchas aulas que no se ha podido llevar a cabo porque no hay personal suficiente. Conclusión. La vuelta al cole no ha sido segura como nosotros demandábamos. Han desoído todas nuestras propuestas. Nosotros les reivindicamos incrementar exponencialmente el número de profesores y profesoras y no lo han hecho. El actual es insuficiente para garantizar una adecuada calidad del proceso educativo y también para asegurar que se cumplen las normas sanitarias. También les requerimos minorar la ratio de alumnos por aula que creemos es todavía muy elevada. Es más, en muchas clases no se cumple la distancia de seguridad. De igual forma, les pedimos que buscasen y habilitasen nuevos espacios públicos y no lo han hecho. Propugnamos también que pudiesen acrecentar e incrementar el personal que se destina a las labores de higiene y desinfección. Tampoco lo han hecho. A día de hoy avisamos de que no hay monitores en todas las rutas de transporte escolar en Castilla y León, de forma que no se pueden cumplir los protocolos y tampoco han hecho nada al respecto. Y como nefasto corolario y clave de bóveda de todo lo demás, ustedes no han acometido la inversión económica necesaria y suficiente para la educación pública. El drama es ese, que ustedes con sus aláteres de Ciudadanos ya pactaron la pasada legislatura a destinar 1.600 millones de euros a la educación privada concertada, demostrando que ese es su modelo y que ustedes precarizan y menoscaban la educación pública. Desde luego, desde aquí, lo que tenemos que hacer es una loa al esfuerzo y al trabajo de los profesionales docentes, que son los que están sacando a flote esta vuelta al colegio, a pesar de su calamitosa gestión. Y frente a su vorágine privatizadora, nosotros seguiremos enarbolando la bandera de la educación pública, porque la grandeza de un país y de una comunidad se mide por la calidad de sus servicios públicos, porque la educación pública y la cultura es el antídoto contra el racismo, contra la intolerancia, contra la homofobia, contra la xenofobia y contra el fascismo. Porque sin educación pública y sin cultura no hay futuro. Y porque para nosotros, al contrario que para ustedes, las personas son lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, señoría, escuchándole, podría hacer este discurso en Castilla y León, en Aragón, en La Rioja. O sea, es un discurso con una demagogia, evidentemente, donde gobierna el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, pero que es sin centrar la realidad ni conocer absolutamente nada del sistema educativo de Castilla y León. Trae usted aquí un discurso que, bueno, ya está bien. Me alegro que sea, después de año y medio que llevo como consejera dedicándose a que me formule una pregunta en el ámbito educativo, que se interese por una vez en el ámbito de la educación. Pero parece que ha copiado y pegado lo que han hecho otras intervenciones anteriores y no habla absolutamente nada de cómo ha sido el comienzo de curso en el ámbito de Castilla y León. O sea, absolutamente nada. Habla de grandes frases, pero sin ningún contenido. Y mire, señoría, para la Junta de Castilla, le vuelvo a decir, llevamos trabajando intensamente, y que no lo reconoce esta consejería, que lo ha dicho la propia ministra de Educación, que lo han dicho otros consejeros de Educación, llevamos trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Educación y con otras comunidades autónomas desde que estábamos todavía en pandemia, desde que estábamos todavía en estado de alarma. ¿Para qué? Para que este comienzo de curso, que se ha producido ya el día 9, el día 14, el día 21, se haya producido en estas circunstancias. Que, evidentemente, ha habido incidencias que se van corrigiendo, pero con carácter general, vuelvo a decir, no ha habido incidencias, damos, destacades. Para Castilla y León, la educación ha sido, es y será una prioridad absoluta. Y lo manifestamos en cada una de las actuaciones e intervenciones que tenemos. Y fruto de esa prioridad es donde estamos en los niveles, en el podio, en el sistema educativo. No es por una casualidad, es por un compromiso completo y conjunto de la Junta de Castellón y de la Administración Educativa. Señoría, aparte de la acción de gobierno, en este caso, en Castellón, la educación importa y importa también en todo el ámbito educativo, en toda la comunidad educativa. Estamos, como digo, ante un derecho fundamental. Estamos, como digo, ante uno de los posibles ámbitos de gestión más importante para cualquier desarrollo de la sociedad. Y lo hemos hecho con respeto, con responsabilidad y con una planificación y un orden que, como pocas comunidades autónomas. Un derecho a la educación que es cierto que se está viendo amenazado también por la situación de la pandemia y que está afectando a actuales generaciones y también a gobernantes que estamos ahora desarrollando esta actuación. Pero, ¿qué requiere en este momento? Usted me hablaba de qué valoración política. Pues requiere, sí, políticos con altura de mira, señoría. Requiere políticos que antepongan su actuación al interés general, que actúen con generosidad, que actúen con capacidad de diálogo y que no se estén continuamente dando situaciones de demagogias y situaciones de poner palos en la rueda. Es, señoría, necesario poner y actuar de forma coordinada y conjunta como lo estamos haciendo en el ámbito de la comunidad autónoma con los ministerios y con otras comunidades autónomas. Los que soportamos el peso de la gestión, señoría. Es muy fácil hablar sin conocer absolutamente nada de la gestión. Al menos, por lo menos, no pongan palos en la rueda. Y vuelvo a decir, céntrese un poco a la magnitud de la educación. Estoy hablando de 1.300 centros, 2.000 rutas de transporte, 2.000 personas ejerciendo los acompañamientos, 50.000 personas de comedor, 35.000 transportados, 400.000 alumnos, 35.000 profesores. Pero, ¿conoce usted esta realidad del sistema educativo, señoría? Lo conoce. Y respecto al tema de los PCR, vuelvo a decir, lo han hecho ustedes en otra comunidad autónoma donde usted gobierna y tienen la desfachete de criticarlo aquí y allí aplaudirlo, señoría. Es este el colmo del cinismo. Ya no digo más respecto del ámbito de la educación y sí que me gustaría que otra vez me volvería a preguntar, me volviera a preguntar del ámbito de la educación. Muchas gracias.